A medida en que se acercan los días de Navidad, la actividad delictiva comienza a incrementarse. Las autoridades tienen que pelar el ojo. Esos tigres ya que andan en la calle, ustedes como ciudadanos también, tienen que estar alerta porque ya comienzan a tirarse a la calle los delincuentes. En el Distrito Municipal de San Luis, la provincia de Santo Domingo, se está dando una situación crítica. La semana pasada se viralizó un video de un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por agentes del ADNCD uniformados utilizando armas largas. Atracaron una joyería en San Luis. Esto se está investigando. Luego, anoche, nos llega la información de que una mujer fue abatida a tiros a eso de las 7, 8 de la noche en plena vía pública donde también otra persona resultó herida. Entonces, creo que las autoridades deben poner especial atención en este distrito municipal. Distrito municipal donde las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes son deplorables y donde carecen de los principales servicios. Es uno de los distritos municipales más pobres del país y que estén sucediendo estos hechos de sangre, estos hechos delictivos, llaman poderosamente la atención. En menos de 10 días, estos dos sucesos que creo que las autoridades, la comisión, el representante de los derechos humanos en esa zona, Diógenes Osuna, viene abogando desde hace tiempo por que se ha reubicado el comandante de la Policía Nacional en Santo Domingo Este, que es el que tiene que velar por San Luis y justamente esas peticiones vienen acompañadas de estas denuncias de hechos delictivos y creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque yo desde hace días vengo hablando de que ya estamos próximos, ya estamos en Navidad y a medida en que se acercan los días de Navidad, la actividad delictiva comienza a incrementarse. Entonces, sabemos que la Policía Nacional, Interior y Policía y los organismos castrenses ponen en marcha un plan de seguridad en Navidad. Eso no falla. Ahora, lo que no falla, lo que sí falla es el seguimiento al combate de estos delictos, de estos delitos que se incrementan siempre en las festividades durante la Navidad porque hay mucho dinero, hay mucho circulante en las calles y los delincuentes necesitan josear su Navidad como se dice popularmente. Entonces, hay que prestar atención. Las autoridades tienen que pelar el ojo. Esos tigres ya que andan en la calle, ustedes como ciudadanos también tienen que estar alerta porque ya comienzan a tirarse a la calle los delincuentes, a llevarse todo lo que encuentran a su paso y es lamentable que después que usted se pasa un año trabajando, ahora, próximo a la Navidad, usted consigue algo de dinero que venga un delincuente despiadado a quitarle todo. Así es, señores, hay que cuidarse, hay que cuidarse porque al igual que usted que está deseoso de que le entren esos chelitos de Navidad, los delincuentes también salen a buscarse su doble sacándole provecho a todo eso que usted trabajó, ellos se lo quieren ganar de gratis en un solo momento. Pero también ese pedido, Andy, a las autoridades de mejorar, señores, estamos en medio de una reforma policial que va a impactar, que ya está impactando en la seguridad ciudadana. También debemos pedirle a los ciudadanos nosotros que hagamos las cosas un poquito con más conciencia porque miren, a veces hasta ustedes salir con el teléfono en la calle, hay gente que sale hablando con el celular que aquí estoy en la calle, eso se llama un riesgo, lo que veníamos hablando en materia de comunicación, vamos a cuidarnos un poco más, vamos a sacar efectivo en cajeros a una hora adecuada o vaya al banco directo, todo ese tipo de temas de seguridad, de tips de seguridad que nosotros como ciudadanos debemos implementar, hay mucha información en las redes, así que vamos a cuidarnos, a colaborar en ese sentido, no tiene que cuidarse también. así es, así es, señores, atención, atención, vamos a terminar el programa con una nota alegre y divertida, yo seleccioné de mi biblioteca de Spotify temas que son de fin de semana y Jimmy lo va a poner ahí de fondito, de fondito, de fondito, Jimmy, un temita, mire, si usted se queda en la capital mañana sábado, es el primer aguinaldo del conjunto Quisqueya y se va a estar celebrando ese fiestón en Lungomare del Malecón, me manda la nota nuestro amigo amable Valenzuela, conjunto Quisqueya a bailar todos esos merengues navideños en el primer aguinaldo mañana, sí, 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 conjunto Quisqueya mañana en Lungomare y si usted va para Samaná les recomiendo que vaya a Santa Bahía, allá va a estar Pavel Núñez y Miriam Cruz, el primo Pavel Núñez, en el restaurante Santa Bahía, esta invitación me la envía mi hermano Chelin, mi hermano Chelin, que él tiene una propiedad por ahí que yo digo que es mía y yo me aparezco, yo me aparezco porque había un cantante famoso, argentino, creo, que se llamaba Facundo Cabral, no sé si ustedes los muchachos de esta generación lo conocen y él tenía una frase que yo me le he apropiado, dice, si yo tengo amigos millonarios ¿para qué quiero yo casas y coches si ellos me los prestan? Lionel dijo eso también, Lionel, Lionel, y Lula, y Lula, y Lula, y Lula. Entonces, en Jarabacoa, el domingo tenemos el super, ultra, mega, merengazo de Luis Medrano, ese sí es bueno también, señores, pero muchas actividades que mucho dinero, ¿cuál es la cartelera? En Luxury, el mismo domingo, allá, hermano Wellington Sánchez, tiene, nada más y nada menos, que a Gillo Sarante. Señores, pero y toda esta fiesta, para eso si hay dinero. Gillo Sarante, en Luxury, la grandota de Jarabacoa, y lo que queremos es que el agua, el agua nos deje, nos deje disfrutar. Oye, en Ocoa, ¿qué hay en Ocoa? La fiesta mía no será en Ocoa este fin de semana. No, no. No. No.